Luego de tener el liderato durante varios meses, en 10 trongues caló muy duro la derrota ante Palma Flor. Pero aún depende de sus posibilidades y los próximos dos partidos serán fundamentales para el futuro del Tigre en el campeonato. Mañana el clásico y luego por la fecha 22, visitando a Royal Party en Santa Cruz. La hinchada del Tigre estará presente en las graderías del Estadio Hernando Siles para vivir la fiesta del Clásico Paseño, donde tendrá matices especiales por las medidas redobladas de bioseguridad. Alberto Illanes y compañía con el objetivo de volver a la cima de la tabla de posiciones. Fundamental, fundamental lo nuestro, hacer nuestro trabajo el día sábado con Bolívar, un clásico que va a definir prácticamente los puestos. Fernando Martelli junto a Gonzalo Castillo podría ser la dupla en defensa. Jason Chura será el sub-20. El equipo, a pesar del cansancio, no pierde el norte apuntando a la obtención del título. Este es una familia más con equipo. Vamos a seguramente llegar más seguros y compenetrados unos entre sí para lograr un triunfo importante ante Bolívar. El Tigre, local para efectos de recaudación, abrirá las puertas del escenario deportivo a las 2 de la tarde. El orureño Gary Vargas dirigirá las acciones del Clásico, que arranca a las 17.15.